¡Suscríbete! 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 Y siguiendo con el tema de mar Tengo este Que este viene siendo Un Schleich Y estoy tratando de ver el año No lo veo No lo encontré el año A ver, acá está Del 2015, eso es como que más nuevo Este es del 2015 y viene siendo Un Octopus Ese está súper padre Es un pulpo y está muy 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 bonito, vean todo el detalle Cómo está encurvado El detalle de las suction cups Tiene esta cosa que realmente lo tienen Los Octopus Está bien bonita esta figura, esta me encanta Bueno, pues es esta Un Octopus Y ahora vamos Con este pequeñito Que es un mambo Pero vive en el agua también Y bueno, este es del 2012, viene siendo una foca Y de este es el único que tengo Una foca pequeñita Es un bebecito Pero se me hizo bien bonita Y bueno, dije Creí apropiado que fuera en esta sección Ya que él también vive en el mar Y ahora vamos con los reptiles Que solo tengo dos reptiles Y el primero es este Que viene siendo una Una tortuga Del 2008 Vean qué bonita está Esta figura está preciosa Esta es una de mis figuras favoritas De todas, todas, todas las que tengo Esta es una de mis favoritas Y bueno, pues eso sí Parece como de verdad O sea, realmente parece de verdad Esa por eso me gusta tanto Y tengo también este Que es otro reptil Y bueno, este es del 2014 Y creo que es un cocodrilo O un lagarto No estoy segura Pero abre la boca No estoy segura Cuál es lo que tiene Pero vean qué bonito está Este está precioso Me encanta Tiene así Curvada su cola Tiene así como que muchísimo detalle O sea, está precioso esta figura Y me encanta el hecho de que este puede abrir la boca Y así Está bien bonito Y les digo que este es del 2014 Y ahora vámonos con los dinosaurios Que no tengo muchos Solo tengo tres Y el primero es este Vean qué bonito está este Viene siendo un Brontosaurus Y este es del 2002 So este ya es antiguo Está precioso este Siguiente que tengo es este Y este pues es un T-Rex Tiranosauria del 2002 Vean qué bonito está este Está precioso Sí Me encanta esta figura Voy a poner aquí atrás Y el último es este Y esta es la última figura que he comprado De hecho es la más nueva La más reciente que he encontrado Esta figura se me hace padre Pero realmente No sé yo La siento como falsa No falsa Sino como Como si se fijan Estos animales se ven como muy reales Este a lo mejor es por el color Pero lo siento como que se ve como más cómico Porque vean este amarillo Porque vean este amarillo que le pusieron acá Y este naranja que le pusieron acá Yo siento como que en Navidad no eran así Yo siempre los he visto como colores así Pero bueno está padre aún así Y bueno esta es del 2017 So ya es más nueva Entonces no sé si por eso ya está como más cómico Pero O sea la figura en sí está padre Lo único que no me gusta es este color Está como muy curioso Pero Está padrísima Y esta es la última figura Que he encontrado De Shalikes O esta es como que la figura más nueva que tengo Pero está padre Lo voy a poner así Y bueno pues Esos son todos los que tengo Para enseñarles el día de hoy Y de estas Definitivamente mi favorito Es el pulpo Me encanta este pulpo Está precioso Pero también la tortuga Y el lagarto Pero creo que de todos Yo creo que la tortuga La tortuga está preciosa Bueno mis hermosos Eso fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Déjenme saber cuál fue su favorito del día de hoy Están bien bonitos De verdad A mí la verdad me encantan todos Pero bueno los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y nos vemos en un próximo video Bye